Buenas noches y bienvenidos a Money and Markets. Todos los que nos veis desde España escucharéis todos los días que vivimos en la economía, la mejor economía del mundo, la mejor economía del sistema planetario. Esto es absolutamente espectacular. Un éxito sin precedentes de crecimiento económico. Pero, claro, lo que ocurre muchas veces, a los que somos un poco más críticos, etc., es que nos acusan de, entre comillas, manipular los datos. ¿Qué significa esto de manipular los datos? No repetir la nota de prensa del gobierno, claro. Es decir, ir a los datos desagregados. Y cuando miramos a los datos desagregados, la realidad de España es que España no crece, se endeuda. Si veis este gráfico, lo que mostramos claramente es cómo el aumento de deuda pública supera en mucho el rebote y pequeñito del Producto Interior Bruto. Si miráis la diferencia entre uno y otro, esto significa, básicamente, que España, el gobierno de España, por cada euro de crecimiento de Producto Interior Bruto desde el año 2019, ha endeudado la economía en más de 6 euros. Esto, obviamente, no es un éxito maravilloso. Claro, mucha gente nos dice, bueno, pero es que usted decía que iba a ir todo muy mal. Hombre, es que, ¿qué es ir todo muy mal? Pues para empezar, tirar de la tarjeta de crédito sin control. Es como si ustedes me dijesen, oye, yo cada día vivo mejor porque tiro de la tarjeta de crédito y me compro casi lo que quiero. Hombre, tendrá que ver hasta qué punto se puede pagar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto a las estimaciones del año 2020 sobre la recuperación? Tirar masivamente de la deuda pública. Ojo, y eso se paga, eso no sale gratis. Eso no sale gratis y, además, y esto es lo más importante porque ustedes podrían decir, bueno, se ha tirado de deuda pública, pero si crece la economía, eso poco a poco se va apagando y, por lo tanto, va bien. Ojo, porque encima tampoco. Veréis este próximo gráfico porque es espectacular. Lo que muestra este gráfico es, desde el año 2019, qué es lo que ha ocurrido con la economía española. Y atención a los componentes de ese Producto Interior Bruto, porque el gobierno de lo que te habla es del agregado. ¿Cuál ha sido el factor que ha subido sin control? El gasto público. El gasto público, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la inversión? ¿Qué es lo que genera el crecimiento futuro, el progreso, la mejora de la economía, etcétera? La inversión no solamente baja, sino que se desploma desde hace unos años y esto es clave. Es decir, está muy por debajo de los niveles de 2019, pero es que, además, está en tendencia negativa, que es lo que ha ocurrido con el consumo, ya que dice el gobierno que las familias están mejor, etcétera, etcétera. El consumo, en términos reales, básicamente, solamente ha rebotado a los niveles donde estaba en el año 2019. Es decir, no ha hecho nada. El consumo está prácticamente plano desde el año 2019, en términos reales. ¿Qué es lo que ha apoyado, en cierta manera, la economía española? Lo podéis ver en este gráfico cortesía de Voz Populi. Un poquito las exportaciones, ¿de acuerdo? Aprovechando nuestras empresas, el mercado internacional, nada que ver con el gobierno. Pero es que, ojo, las importaciones que restan al PIB se han movido exactamente en la misma tendencia que las exportaciones. Por lo tanto, el efecto positivo del sector exterior es bastante limitado. Total, la realidad es que tenemos una economía dopada por el gasto público y la deuda en la que nos están contando un cuento de crecimiento que simplemente no existe. Claro, muchos de ustedes, muchos de vosotros, habréis escuchado que, bueno, eso le está pasando a todo el mundo. No es cierto, no es cierto. Si vemos los últimos datos de crecimiento de la eurozona, lo que vemos es que, efectivamente, hay países que están creciendo en PIB agregado un poco menos, pero que están reduciendo la deuda, reduciendo la deuda, importante. Ojo, porque en España la deuda no está bajando, la deuda está subiendo. La deuda emitida no solamente sube, sino que sube mucho más rápido que el PIB y la ratio de deuda sobre PIB está inflada, por el lado del denominador, por la inflación. Todo esto nos explica que lo que está haciendo el gobierno de España es exactamente lo mismo que hizo los gobiernos socialistas en Grecia antes de la crisis. Disfrazar el PIB con un masivo aumento de la deuda pública, un masivo aumento del sector público y del gasto público, y esperar que todo eso no genere un problema a medio plazo. ¿Qué lo genera? Y esta es la clave. Esa estrategia siempre acaba mal, siempre acaba mal, o se paga con menor crecimiento, menor empleo y menor capacidad del sector productivo. De crecer, ojo, es que hay más de 50.000 empresas menos cotizando que cuando llegó el gobierno de Sánchez. Que el gobierno que se van a gloria en Davos, de ser un paraíso para las empresas, tiene 50.000 empresas menos y la inversión por debajo de los niveles del 2019. Y eso salta con menos crecimiento, menos empleo, menos capacidad del sector productivo de mejorar, o, además, con más impuestos, más inflación, más recortes o las tres cosas a la vez. Que no te engañen, seguir defendiendo la libertad.